Buenos días, hoy estamos en Bilbao para defender la libertad, para romper con el silencio de los que quieren que no tengan voz, los que creen en España, los que se sienten españoles, los que estamos orgullosos de nuestros símbolos y por muchas pedradas que nos lancen no van a conseguir que nos retiremos de aquí, por muchas pedradas que nos lancen no van a conseguir que dejemos de defender la libertad y aquellos que no se sienten españoles como el señor Urcullo lo que tienen que hacer es entregar el acta e irse porque hacen política para los españoles, los españoles que también son los obreros, los españoles que son también los que murieron en Zaldívar y que todavía no les han encontrado, los españoles que son los que ven en los barrios como las políticas del PNV, lo único que hacen es llevar inseguridad, los menas, la inmigración ilegal, etc. y lo sufren precisamente sus votantes, ya está bien, ya está bien y esto solo va a escucharse a Vox y para eso venimos hoy a dar un mitin a Bilbao y mañana a Vitoria y nos van a oír con mucha claridad por mucho que nos intenten escrachar e insultar. Muchas gracias.